Ay, trajabala, trajabala, ya me tienes cansado. A cada rato lo mismo, lo mismo. Hay mujeres bastante, brother. Ya es abella tranquila, que esa abella está codiciada por todo mundo. Yo a veces me siento mal, pero yo pienso que usted me la quiere quitar, patrón. Yo no creo que mi patrón me la vaya a quitar. Yo no te puedo quitar la abella porque lo mío es laboral con ella, pero en cambio tú ya lo tomaste demasiado a pecho con ella. Y te voy a pedir así que no confunda lo laboral con el amor. Ella es un amor platónico para vos. Tiene, trajabala, lo voy a jonear. Sí, está bajoneado, hermano. Está bajoneado. Porque se enamora, pierde y me declaro perdedor. Pero ¿y cómo decís que te enamoraste de Bella y la Pluebella? ¿Cómo decís? No sé qué tiene. Pero yo ya no le creo a que trajabala porque el otro día estaba enamorada de una peladita menor de edad. La menor de edad porque se hizo un video original. A mí me gusta tener tres al mismo tiempo. Ah, ya te dicen tres palos. ¿Por delante o por atrás? Por donde venga. ¿Por donde venga? Por donde venga, dijo. No, qué bestia. Entonces envía a trajabala. No, no, no. No, no. Mira, me gusta una peladita, me gusta una vieja y me gusta una estrada. Tengo tres. Tres que no puedes concretar. Mira, yo voy a hablar con Bella y la Pluebella a ver qué puedo hacer por vos si te puede dar un chance. Y si no, corta de nota que con la fama que tú tienes, con el boom que tú has de trajabala, que nadie lo conoce, todo el mundo lo conoce trajabala, te van a llegar pelada. Y puede ser mejor que Bella, la Pluebella. Ya no las cosas es más, por favor. Ya que se quede con el que se quiere quedar. Déjame, voy a hacer lo que pueda, a ver, que hablo con Bella. Ya no hagas nada, patrón, ya no. Déjame, voy a intentar, lo voy a intentar. ¿Qué dices? Nada, ya. Yo ya no quiero saber nada de esa chica. Vamos a ver qué dice el héroe, por favor, una Bella. Bella. Quiero hablar con vos. Dígame. Lo que pasa es que el trajabala me ha pedido un favor especial. Yo le digo que no confunda lo laboral con lo que es amor, eso tiene que quedar aparte. Entonces el trajabala está enamorado tuyo. ¿A ti te gusta el trajabala? Lo primero que le recomiendo es que se cambie de calzoncillo. ¿Que se cambie de qué? De ropa interior. ¿Y por qué? Yo tiene una semana con el mismo. Sí. Y eso no, bueno, ya. Entonces, a ver, a ver, ¿qué es lo que no te gusta trajabala? El físico, ¿qué es lo que no te gusta trajabala? El físico. ¿Qué es lo que no me gusta? Sí. Todo. O lo lujurioso. ¿Por qué tiradito es lujurioso? ¿Por qué tú hablas que me cambies el calzoncillo? Que estos cinco días te has acostado conmigo para que sepa el calzoncillo que yo cambio. No te has acostado, solo que lo he notado. Bueno, yo estoy solucionando, bueno, ahí arreglesen a ustedes dos. Yo quise mediar, pero trajabala se tiró de una. Chican, ustedes ahí a ver qué hacen. ¿Cuál es la que quieras montar? Tienen que arreglar las cosas, arreglar las cosas. Vamos a sacar, ahí va de cómoda. ¡Gracias! 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 Gracias.